Buenas tardes a todos y a todas, yo soy Juan Pablo y hoy vamos a aprender el movimiento del alfil. Tenemos dos alfiles por equipo, los blancos se van a ubicar en la casilla C1 y F1 y los negros en la casilla C8 y F8. Si bien tenemos dos por equipo y los dos son blancos o los dos son negros, al que mueve por casillas blancas le vamos a decir alfil blanco y al que mueve por casillas negras le vamos a decir alfil negro. Se mueven en diagonal y pueden ir de a una casilla o de a muchas casillas hacia adelante o hacia atrás. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo mueve el alfil y cómo limitan el movimiento, sus piezas y las piezas del contrario. En este caso vamos a marcar todas las casillas a las que puede ir el alfil y a las que no puede ir, que son esta que está acá, porque no puede saltar el caballo, lo que sí puede hacer es capturarlo, entonces acá habría una casilla más donde puede ir. Esta, porque no puede saltar su propia pieza tampoco, y estas dos, porque acá podría capturar el peón y no podría pasar ni para acá ni para acá. Espero que les haya servido, cualquier cosa estamos en contacto.